Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, estamos en el Coliseo del Pueblo, escenario lindísimo que tenemos aquí en la capital Vallecaucana, donde tenemos la esgrima, clasificatorios y muchos eventos que se nos vienen después de este que estamos viendo aquí a nuestra espalda. Hemos invitado a Johan Arias, el presidente de la Liga Vallecaucana de esta disciplina deportiva. Johan nos alegra saludarlo y qué bueno que le haya tocado el turno a la esgrima con campeonatos importantes aquí en la ciudad de Cali. Hola, no, pues sí, muchas gracias. Estamos aquí hoy en la Copa Élite de Sable y Florete. Es el último clasificatorio a los Juegos Deportivos Nacionales Eje Cafetero 2023. Encontramos pues con todas nuestras figuras del nivel nacional. También clasificatorios centroamericanos, me comentaban. Sí, es correcto, este evento es también clasificatorio, es el primer clasificatorio para lo que son los Juegos Centroamericanos y Panamericanos que tendrán. Este es el primer selectivo por parte de la Federación Colombiana de Esgrima para determinar la selección que nos representarán estos dos eventos multideportivos. Bueno, le toca el turno ya dentro de ocho días a la espada, donde también tenemos muy buenos representantes. Es correcto, dentro de ocho días tendremos la espada. O sea, estos tres fines de semana el Coliseo del Pueblo va a vivir lo que es la esgrima en plenitud. Tendremos la prueba de espada, ya están confirmados también todos nuestros deportistas que residen en el extranjero. Va a estar John Edinson Rodríguez, María de los Ángeles Jaramillo, pues que están buscando también su clasificación no solamente a los Juegos Multideportivos como centroamericanos y panamericanos, sino también a lo que son los Juegos Olímpicos. Entonces, dentro de quince días, cinco, seis y siete de mayo, tendremos el Grand Prix de espada, que es un evento internacional y es el primer clasificatorio a Juegos Olímpicos. Es prácticamente como un mundial porque tienen que venir la mayoría, casi todos, precisamente para puntuar a Juegos Olímpicos de París 2024 también. Es correcto, Carlos. Nosotros tendremos lo que decía el Grand Prix, es un evento muy importante, ya hay confirmados más de 300 deportistas de todo el mundo, de todos los continentes, todos los rincones, más de 50 países. Es muy importante este evento, como bien tú lo decías, primer clasificatorio a Juegos Olímpicos París 2024, pero con nota de que este evento, ¿por qué es importante? Es uno por continente, ya pasamos por Doha en Asia, pasamos por Budapest en Europa y por la parte del continente americano está la ciudad de Santiago de Cali. Adicional a eso, pues es un evento que da 1.5 puntos en el ranking. Esto quiere decir que normalmente un campeonato, una Copa Mundo, te entrega 32 puntos al campeón en el ranking mundial, pero este evento entrega 48 puntos. Es decir, que por eso todos los grandes deportistas están confirmando. Tenemos ya confirmados a los actuales campeones olímpicos, que son los franceses. O sea, de verdad, este va a ser un evento muy, muy lindo, que se va a ver acá en el Coliseo del Pueblo dentro de 15 días. Recuerdo, 5, 6 y 7 de mayo. Qué bueno, no se lo vayan a perder. Johan, hablemos un poco ya de cuentas. Me imagino que están haciendo cuentas de Juegos Nacionales. La esgrima va a aportar bastantes medallas. Sí, por fortuna, pues el trabajo de 10 años ya se encuentra, digamos, de alguna manera consolidado. Estamos preparándonos para aportar al medallero del Valle del Cauca porque nosotros, nuestro rival directo en la esgrima no es Antioquia, sino que es Bogotá. Y confiamos, pues, de que vamos a tomar amplia ventaja en el medallero general aportándole al Valle del Cauca para que nosotros podamos figurar en ese aporte. La idea es retener el título. Es correcto, retener el título. Durante 2015, el Valle del Cauca, la esgrima le aportó 9 medallas de oro de 12 posibles. Lo ratificamos para los Juegos Nacionales 2019 nuevamente con 9 medallas de 12 posibles. Y esperamos, pues, en estos Juegos aumentar eso. Qué bueno que la esgrima siga sacando la cara también por el deporte. Entonces, invitemos de nuevo, Johan, a los televidentes, a quienes están viendo esta nota, para que acudan a ese bonito evento del mes de mayo. Bueno, el Grand Prix de Espada. Recuerden, más de 50 países, más de 300 deportistas. 5, 6 y 7 de mayo, aquí Coliseo del Pueblo. Entrada totalmente gratuita. Entrada libre, solamente asistir con su documento de identidad para el ingreso. Eso sí es vital y requerido, pero totalmente gratuito y libre. Muchas gracias. Y acá los esperamos para que conozcan un deporte diferente, un deporte olímpico. Van a estar las figuras mundiales. Va a estar Julian Pereira, que es figura española, es un español que estuvo en uno de los eventos de sobrevivientes. De esos de la isla de los famosos. ¿Ganó el desafío? No, él no ganó, pero estuvo figurando. Es una estrella española. Ya ahorita es un showman y también va a estar acompañándonos. Está de octavo en el mundo. Entonces, de verdad, ya está Canone también confirmado que es el actual campeón olímpico. Entonces, esto va a ser una fiesta bellísima del más alto nivel y se van a sorprender. No se pierdan esta invitación del presidente de la Liga Vallecaucana, Desgrima, Johan Arias, con las noticias positivas, precisamente de esta disciplina deportiva, en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!